Al final del otoño Al final del camino Ardado ya el reflejo Muy cerca del destino Yo quiero ser tu viejo Yo quiero ser tu viejo Y apretar tus manos Manchadas por el tiempo Yo quiero ser tu viejo Cuando la mañana No sorprenda despiertos Al final del camino Ardado ya el reflejo Muy cerca del destino Yo quiero ser tu viejo Cuando vuelen las horas Los días y las semanas Cuando ya nuestros huesos le teman Al frío de las mañanas Y el paso se ha cansado Y el recuerdo se añejo Quiero estar a tu lado Yo quiero ser tu viejo Cuando el paso cansado Cuando el recuerdo añejo Quiero estar a tu lado Yo quiero ser tu viejo Con los hijos ausentes Y fotos de los nietos Cuando se hallen de tantas nostalgias Los baules retras Con la nieve en el pelo Y el temor al espejo Quiero ser tu consuelo Quiero ser tu consuelo Con la nieve en el pelo Con la nieve en el pelo Y el temor al espejo Quiero ser tu consuelo Yo quiero ser tu viejo Con la nieve en el pelo